Un clúster es una agrupación que reúne a diferentes actores de un sector productivo en particular, en una región geográfica en específico. Es decir, alrededor del mundo existen muchos clústeres naturales que podemos enlistar. Vamos a poner unos ejemplos claros. Por ejemplo, si hablamos del mundo del cine en los Estados Unidos, nuestra mente lo vincula rápidamente a un lugar geográfico que es Hollywood, por ejemplo, en California, porque en ese clúster, en esa región en particular, se ha desarrollado esa industria con empresas, con proveedores, con personal humano calificado, con ideas, innovación, etcétera. Entonces, eso es un clúster. Pensemos en otros. Aquí en México, por ejemplo, si pensamos en la industria del calzado, podemos pensar en el clúster de León, Guanajuato. Entonces, todo ese tipo de industrias geolocalizadas ya funcionan en el mundo desde hace siglos. Lo que hacen las organizaciones de clústeres, como es el caso nuestro, es reunir esos esfuerzos que ya existen en una organización constituida con diferentes actores. Siguiente, por favor. En el caso de Sonora, creamos al clúster de Energía Sonora, que se compone con la triple hélice, es decir, los actores que forman parte del clúster son empresas del sector energético, son instituciones del gobierno, principalmente del gobierno del Estado, así como también gobiernos municipales. Y el tercer componente, que es sumamente importante, son las universidades y centros de investigación. Entonces, de esa manera reunimos a los actores tomadores de decisiones involucrados en la industria para aprovechar las ventajas competitivas que ya tiene Sonora. Tenemos recursos naturales privilegiados, como lo veíamos en la presentación anterior. Tenemos un ecosistema que ya ha ido avanzando. Tenemos una posición geográfica muy ventajosa también en el mundo. Entonces, todo eso que ya existe es cómo lo aprovechamos a través de los actores tomadores de decisiones. Siguiente, por favor. Bueno, solamente para mencionar, nuestro clúster está compuesto por 43 empresas, 8 universidades, 15 instituciones de gobierno. La mayoría de las universidades que están aquí son socias del clúster de energía, no todas, pero la idea es abarcar a todas las universidades del Estado para que estén en la misma mesa que los tomadores de decisiones empresariales e institucionales de nuestro Estado. Forman parte de empresas internacionales que han creído invertido en Sonora, pero sobre todo y la parte principal son las empresas locales, las empresas grandes, medianas y pequeñas que participan dentro de nuestro sector energético. Y hago hincapié en eso, porque con las ideas que salgan de este jacatón, ustedes van a tener también oportunidades de negocio más adelante. Una innovación que no tiene una oportunidad de negocio, que no se puede traducir después en dinero, no es innovación, dicen por ahí, porque si soluciona un problema la industria, eso va a ser de mucho valor para el sector energético, en este caso que estamos hablando. Entonces, podemos, por qué no, de aquí, ver a las empresas honorenses de mañana en el sector energético y podrán, por supuesto, también formar parte de este ecosistema. Siguiente, por favor. Muy bien, para platicarles un poquito el panorama, ahorita el doctor Rafael Cabanillas nos habló de los proyectos construyéndose en materia de energía solar en nuestro Estado. Sin embargo, en el Estado de Sonora tenemos una matriz energética bastante amplia, es decir, tenemos diferentes proyectos con diferentes tecnologías que generan electricidad, hablando ahorita por la parte del sector eléctrico. Bueno, en este mapa también se ve muy pequeño. El encargado de ver el tema de generación de energía eléctrica en nuestro país es la Comisión Federal de Electricidad en su división de generación. Entonces, las diferentes divisiones de la Comisión se dividen por regiones geográficas en nuestro país. A nosotros en Sonora nos corresponde la División Noroeste, que es Sonora y Sinaloa. Entonces, estos datos corresponden a los dos estados en conjunto. Pero bueno, si alcanzáramos a ver lo que viene ahí es que además de los proyectos fotovoltaicos existentes y los que desarrollan, tenemos también proyectos de ciclos combinados que utilizan en su mayoría el gas natural para poder generar electricidad. Tenemos también proyectos hidroeléctricos que utilizan el agua de las presas, etcétera. Entonces, todo ese conjunto de proyectos que tenemos en Sonora y Sinaloa, nos da una capacidad instalada para generar 5 mil 634 megawatts de energía. Esto, perdón, esta es la participación de la demanda. Esto es lo que requerimos nosotros. Si nos vamos a la siguiente, ahí sí viene el total de los datos que nos dan más de 9 mil megawatts. Entonces, podemos generar más de 9 mil megawatts actualmente en Sonora y Sinaloa y consumimos el dato anterior que eran 6 mil. Entonces, en ciertos puntos del año podemos decir que generamos o tenemos la capacidad de generar el doble de la electricidad que necesitamos en nuestra región. Entonces, ¿qué ocurre con la electricidad que nos sobra, entre comillas? Bueno, como somos un sistema interconectado, si nos vamos a la siguiente, por favor. Siguiente y ahorita volvemos a esa. Otra, otra más, por favor. Gracias. Esta es muy relevante para el comentario. Sonora y Sinaloa, pues no somos una isla. Estamos conectados por redes de transmisión y distribución a todo el país. Este es el sistema eléctrico nacional que se compone de cuatro subsistemas. El más grande es en el que estamos nosotros, que va desde Puerto Peñasco hasta Cozumel. Toda esta mancha es el sistema interconectado nacional. Entonces, lo que generamos aquí en Sonora y Sinaloa y nos sobra, lo podemos enviar a otros estados. Es decir, nuestra región genera electricidad no solamente para nosotros que estamos aquí, sino también para otros mexicanos. Y con el proyecto del Plan Sonora de Energías Sostenibles, con la planta de Puerto Peñasco, también hay un proyecto para comunicarlo por una red de transmisión a Baja California, que ahorita es otro sistema. De esa manera también vamos a brindar esa electricidad a nuestros vecinos de Baja California. ¿Qué quiere decir? Que Sonora tiene las condiciones necesarias para generar electricidad para nosotros y para el resto de México. Entonces, pero para ello tenemos un reto importante, que es contar con las líneas de distribución o de transmisión, para poder llevar esa energía a donde se necesita. Por eso la relevancia de este sistema, la relevancia de la posición que tiene geográficamente Sonora y la relevancia también de los proyectos existentes y que se están realizando. Regresamos un par de láminas, por favor, a esta. Ahora sí, hablando solamente de la tecnología solar. Este es el mapa de dónde hay mayor radiación solar en el mundo, que es la que captan los sistemas fotovoltaicos. Entre más rojo está en el mapa, son las regiones más aptas para desarrollar este tipo de tecnologías. Si vemos a México, sobre todo el noroeste, donde está ubicado Sonora, vemos que somos una de las regiones del mundo con mayor potencial para desarrollar proyectos fotovoltaicos. Más, por supuesto, que en regiones al norte, en el hemisorio norte, como son las partes de Estados Unidos, Canadá, toda la parte de Europa, que sin embargo son productores importantes. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Ahorita ya estamos desarrollándolo en México, pero ¿cuál es la diferencia anterior? Que ellos sí tenían proyectos y nosotros no. Es el tema de la innovación, el desarrollo en las diferentes tecnologías y que se ha invertido en ellos. Ha habido una política de inversión en ese tipo de proyectos que ahora también tenemos en México. Siguiente, por favor. Hace unos años, 2013, 2014, se hizo una reforma energética en nuestro país que permitió también la inversión de empresas privadas en el sector energético. Es decir, además de CFE, pueden participar en la generación, en este caso, otras empresas que sean de capital privado. Y ahí empezaron a llegar los primeros proyectos grandes de generación fotovoltaica Sonora. Aquí enlistamos, además del proyecto que se construye en Puerto Peñasco, que es un proyecto gigantesco, como ya lo vimos en la presentación del doctor Cabanillas, existen otros proyectos a gran escala también. Empresas estadounidenses, francesas, españolas, mexicanas, canadienses y chinas. Entonces, vimos que el estado de Sonora fue atractivo para este tipo de inversiones a través de unas subastas eléctricas que se hacían. Es decir, la empresa construía en Sonora y lo podía vender a usuarios en el resto de México, aquí localmente o en otros estados. Entonces, Sonora es atractivo por ellos. Sonora tiene este potencial, que lo hemos visto desarrollarse en los últimos años y que es uno de los estados que cuenta con el mayor número de plantas de gran escala en nuestro país. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora, para puntualizar también algo que comentó el doctor Cabanillas. ¿Por qué se ha desarrollado? ¿Por qué los países han decidido invertir en este tipo de proyectos? ¿Por qué vemos a empresas extranjeras y mexicanas invirtiendo en este tipo de proyectos? Porque cada vez es más redituable. Ya vimos en la presentación anterior que es muy bueno para el medio ambiente, eso no tenemos ninguna duda, pero también económicamente se ha visto que es muy redituable el tema de proyectos de generación fotovoltaica. Aquí vemos en estas líneas, son de los últimos 10 años, bueno ya 13, en la última década, vemos cómo han ido los precios de las diferentes tecnologías. La solar fotovoltaica, la de concentración solar, la eólica terrestre y la eólica marina. Ahora, vemos que todos ellos han disminuido sus precios, este es el precio por kilowatt hora producido en dólares, todos han disminuido, pero si vemos esta línea amarilla, es la que ha tenido la distribución más, la disminución más drástica en la última década. Esta línea amarilla es la solar fotovoltaica. Y ha disminuido su precio en los últimos 10 años en un 80%. Si una planta se construyó hace 10 años en un país y la construyen ahora, esa misma planta va a costar 80% menos. Entonces, ¿por qué se ha logrado esto? ¿Por qué todas las tecnologías renovables han disminuido su precio, su costo, sobre todo la energía solar fotovoltaica? Por innovación. Si se invierte en innovación, si hay ideas que ayuden a disminuir los costos en la producción, en los procesos de fabricación de los diferentes equipos que se requieren para generar estos proyectos, es que se logran abaratar los costos. Entonces, por eso la importancia de este tipo de eventos, por las ideas que se pueden generar aquí y cómo lo podemos empatar con las necesidades que tienen las empresas de la industria, con los planes que tienen también los diferentes órdenes de gobierno, para que podamos invertir en las ideas que ustedes generen aquí el día de hoy y que eso logre implementarse en la industria y podamos ver este tipo de disminución de costos. Siguiente, por favor. Ahora, además del sector eléctrico, me pareció relevante traerles algunos datos acerca de la otra parte del sector energético, que es el del gas natural, en nuestro caso de Sonora. Sonora en el tema de hidrocarburos, pues no tenemos recursos, no tenemos algún yacimiento de petróleo, no tenemos algún yacimiento de gas natural, pero sí tenemos la posición ideal para que aquí se desarrollen diferentes proyectos en almacenamiento, en transporte, en distribución, en comercialización de los hidrocarburos, particularmente del gas natural. Lo comentó también el doctor Cabanillas. El gas natural que traemos aquí a Sonora es el gas que se produce en Texas. Texas, a través de ciertas tecnologías que sacan el gas de las lutitas, que son unas rocas por medio de la fracturación hidráulica o el fracking, ha generado muchísimo gas. Ellos normalmente hacen ese proceso para extraer petróleo. El gas viene asociado a ese petróleo. Entonces, como es tanto, pues no les queda de otra más que venderlo. Entonces, estamos nosotros, por ser sus vecinos, como el mercado más próximo a ellos y tenemos el gas más barato del mundo. Como es un gas asociado, lo que quieren ellos es venderlo, porque si no lo van a tener que quemar. Entonces, lo venden a México a los precios más baratos de todo el mundo. Por eso, el gas es muy atractivo para regiones como Sonora, porque lo traemos con gasoductos que ya existen. Estos son los diferentes gasoductos que vienen de los Estados Unidos. Una conexión que baja de San Malayuca en Chihuahua, que es el gas que viene de las diferentes cuencas de Texas. Y tenemos también otra conexión por acá en el Sázar. Son diferentes proyectos de los gasoductos. Por ejemplo, Naco Hermosillo, que es el gobierno federal a través del Senagas, lo opera ese gasoducto. En Aguaprieta se utiliza para la generación de energía eléctrica por medio de una planta de ciclo combinado, lo opera la empresa SEMPRA Infraestructura. En el Sázabe, que es el más largo, que baja hasta Puerto Libertad, en donde hay otra planta de generación de CFE. Y después bajaría hasta Guaymas y Ciudad Obregón, que ahorita está todavía ese proceso en construcción. Son proyectos también operados por SEMPRA Infraestructura, es decir, por una empresa privada. Y finalmente, el que conecta Sázabe con San Malayuca en Chihuahua, ese está en sus últimos procesos de producción a través de la empresa Carso. Entonces, son proyectos muy amplios que han dejado la huella, que es el conducto por donde se puede transportar el gas natural en Sonora, para la generación de electricidad, para el uso en residencias, en comercios y en industria. Pero se suma otro punto, siguiente por favor, que es las plantas de liquefacción de gas natural. También lo comentó el doctor en su momento. Hay dos proyectos actualmente en Sonora, que lo que hacen es traer ese gas barato de Texas, lo van a llevar uno a Puerto Libertad y el segundo al puerto de Guaymas, van a construir unas plantas de liquefacción, es decir, licuar el gas, que significa someterlo a una presión alta y a muy bajas temperaturas, para que la propiedad del gas cambie y se haga líquido. Una vez que ese gas sea líquido, ya se puede transportar por medio de buque, tanques, es decir, de barcos, para llevarlo a través del océano a mercados más lejos. Es decir, no podemos construir un gasoducto de Puerto Libertad a China, pero sí lo podemos transportar por barco ese gas, siendo que ya fue licuado. Entonces, ese es un proceso tecnológico muy importante, que va a requerir de mano de obra calificada, de ideas, solamente para mostrarles los montos de inversión. El proyecto de Puerto Libertad, se habla que puede llegar la inversión hasta 10 mil millones de dólares. Sería la inversión más grande en la historia de nuestro Estado. El proyecto de Puerto Peñasco, que es una inversión en conjunto con el gobierno del Estado de Sonora, estamos hablando de una inversión de 2 mil 500 millones de dólares. Son en conjunto 12 mil 500 millones de dólares para exportar ese gas a un mercado que está creciendo mucho, que es el mercado asiático. Entonces, esto nos demuestra el potencial que tiene Sonora y que va a requerir de mano de obra altamente calificada. Y ustedes son los que van a estar encargados de estar presentes en cada uno de estos proyectos. Entonces, hablamos de temas fotovoltaicos, hablamos de generación de electricidad, hablamos de temas de gas natural, que son sumamente importantes, que ya están aquí. No estamos hablando del futuro, no estamos hablando de 10 años, estamos hablando que ya se están construyendo o que están por iniciar sus procesos de construcción. Todo esto, por supuesto, son las oportunidades que tenemos como Estado de Sonora. Pero también tenemos diferentes retos, retos tecnológicos. Es decir, ya vimos que los módulos fotovoltaicos bajaron sus costos en un 80% en la última década. Pero podemos todavía hacer que esos módulos sean más amigables con el medio ambiente, porque ahorita necesitan de la minería para los componentes para su fabricación, por ejemplo. También podemos hacer que sean más aptos para terrenos como Sonora, que son, ustedes lo saben, pues terrenos desérticos que generan mucho polvo y que esos llegan a esos paneles y bajan, por supuesto, su capacidad mientras ellos están sucios. Entonces, ideas de cómo hacer que el polvo no se quede en los paneles, que el polvo no se levante, todo eso lo podemos sacar de mentes como las de ustedes. También otros retos, por supuesto, son de infraestructura, son sumamente importantes. Necesitamos líneas de transmisión y distribución para llevarlos a otros lugares de energía. Es decir, estamos construyendo el proyecto de Puerto Peñasco, pero esa electricidad no se va a consumir toda en Puerto Peñasco. Necesitamos redes de transmisión y distribución para llevarlas a Baja California o a donde se va a necesitar. Eso también tenemos que hacerlo de manera más eficiente y a un menor costo. Esas ideas también pueden salir de acá. Ahora, ¿cómo hacemos que los temas de gas natural sean más baratos para que también tengamos ese gas aquí en Sonora, el proceso de liquefacción sea más ágil para llevarlo a otros lugares del mundo? Bueno, también son ideas que podemos obtener en este lugar. Entonces, las oportunidades de Sonora son muchas, el lienzo es muy amplio y está todavía en gran parte en blanco. Admiten muchas necesidades y muchas ideas para tener esas necesidades solventadas. Siguiente, por favor. Ahora, para comentarles brevemente y darles algunas ideas de qué es lo que estamos haciendo nosotros como clúster y también invitarlos a que participen en ellas. Como vemos que el sector energético es una de las caras más visibles de nuestro estado de Sonora a partir de este año, con el Plan Sonora, con los proyectos privados, con lo que están haciendo las universidades, creamos la Estrategia 2023, que es una serie de proyectos, eventos, que quieren sumar a todos los actores, empresas, academia y gobierno, como dijimos hace un rato, en diferentes puntos. Siguiente, por favor. El primero es distinguir a los proveedores confiables. Les decía al principio de esta charla y se lo reitero, ustedes pueden ser las siguientes empresas sonorenses del sector energético, porque vamos a ver, ya vimos que va a haber muchas oportunidades para ellas, pero necesitamos estar a la altura. Ahorita estamos viviendo en un marco de competencia internacional en nuestro mundo, es decir, aquí los proyectos de Sonora pueden construirlos o pueden invertir en empresas de China, de Europa, de Estados Unidos, o pueden ser empresas mexicanas y sonorenses. Para que sean sonorenses, necesitamos estar en el mismo nivel de competencia que las empresas internacionales. Por ello, nosotros creamos el distintivo del proveedor confiable. Siguiente, en tres diferentes categorías, kilowatt, megawatt, gigawatt, que es básicamente bronce, plata, oro, en donde estamos evaluando a las empresas sonorenses para ver si están en ese nivel de competencia. Si no, nos vamos a ayudar a crecer de la mano con las universidades, precisamente, y con el gobierno, para que puedan cumplir con los estándares necesarios y que las empresas sonorenses tengan garantizado una oportunidad dentro de las cadenas de valor del sector energético. Entonces, las ideas que de aquí salgan, el día de mañana se pueden convertir en empresas y con el apoyo de empresas, academia y gobierno en el clúster de energía, pueden ser empresas profesionales y altamente competitivas para ayudar a desarrollar esas ideas. Siguiente, por favor. El programa de desarrollo de proveedores es básicamente cómo complementamos lo anterior. Es decir, tenemos empresas muy capaces en Sonora que van a obtener ese distintivo, pero tenemos otras empresas que no van a cumplir con todos los objetivos en este momento. los vamos a llevar de la mano otra vez en conjunto con universidades y gobierno para que estén en cumplimiento. Siguiente. Siguiente, por favor. Este es el punto más importante y más relevante para ustedes. Vamos a iniciar en el clúster de energía un programa de emprendimiento para la transición energética. Lo comentó también el doctor Cabanillas, la frase o palabra clave es transición, transición energética. Estamos en un momento que estamos pasando de la generación por medio de combustibles fósiles a utilizar otro tipo de tecnologías renovables y más amigables con el medio ambiente. Esa es la transición energética y nosotros vamos a apoyar a todas las ideas de jóvenes y no tan jóvenes sonorenses que aporten algo al sector, que aporten algo a precisamente lograr las metas de transición energética. En el programa de emprendimiento los vamos a invitar para que sus ideas puedan ser cauchadas por expertas y expertos de grandes empresas nacionales e internacionales que ayuden a crecer su idea, a convertirla en un negocio viable y en la ronda final los vamos a apoyar también a buscar el financiamiento que van a necesitar sus proyectos. Entonces, un compromiso que hacemos con todo gusto esta mañana en el clúster de energía es que las ideas que resulten de este jacatón las vamos a invitar a integrarse en el programa de emprendimiento para ayudarnos a que la idea que hoy y mañana hagan en este ejercicio se convierta en un negocio que los ayude a ustedes y por supuesto ayude al Estado de Sonora. Siguiente, por favor. El mercado energético. El mercado energético es un evento en donde vamos a reunir a grandes empresas compradoras todas las empresas de la industria sonorense automotriz, ganaderas, aeroespacial, manufactureras, etcétera requieren energía para funcionar para estar en movimiento. Entonces, ahí los vamos a reunir con los proveedores confiables y el día de mañana por qué no con las empresas que surjan de este jacatón para que puedan conectarse venderles sus productos y servicios y la industria de Sonora tenga mejores oportunidades para ser más competitiva porque van a tener productos energéticos más baratos, van a tener productos energéticos más limpios y van a utilizar energía renovable. Siguiente, por favor. Y finalmente vamos a tener la cumbre de energía Sonora. Todas las ideas que surjan de los programas de emprendimiento del mercado energético de lo que requiere la industria lo vamos a llevar a un evento de alto nivel con directivos con grandes mujeres y hombres que están en la dirección de estos proyectos de empresas e instituciones para que veamos al Sonora de mañana. Entonces, todo esto que estamos haciendo en el clúster de energía es por el bien de nuestro Estado, es la manera de vincular las actividades que los diferentes órdenes de gobierno como el gobierno del Estado de Sonora están haciendo, lo que cada empresa en lo individual hace y también lo que las empresas están haciendo, perdón, lo que las instituciones educativas están haciendo. Y en ese último punto es invitar también, por supuesto, a que se vinculen con esas actividades a través de cada una de sus universidades que representan para que podamos tener más presente las ideas de innovación, la formación de un capital humano competitivo dentro del sector energético y juntos lo podemos lograr. Esa es la idea de nuestro clúster, les quería dejar esta presentación con un panorama general de nuestro sector que es muy bueno, el futuro se ve muy brillante pero tiene sus retos y los retos los están abordando aquí y eso que aborden nosotros los vamos a ayudar a implementar. Gobierno de Sonora Tierra de Oportunidades